Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenidos a mi canal Saraluna Esotérica. Bienvenido a mi signo de Capricornio, tu lectura. Vamos a ver esta lectura, que es lo que viene esta semana, para si tú lo quieres considerar para esta primera semana de mayo o para el momento que tú lo estés viendo, porque acuérdate que estos vídeos son atemporales, corazón. En el momento que tú los veas va a ser el momento preciso para ti. Pero vamos a enfocarnos para los que quieren esta primera semana de mayo o para que en adelante el momento que tú lo estés viendo, sea el próximo año, no sé, cuando tú veas este vídeo, vamos a ver qué es lo que te dice mi guía para ti. Apodérate y agárrate de todas las bendiciones que los ángeles, los arcángeles, en este momento te quieren dar para ti, ¿ok? Corazón, mi signo de Capricornio, vamos a ver entonces qué es lo que nos dice el tarot para ti, ¿ok? Vamos a ver, ya salió una carta del oráculo de los unicornios, ¿ok? Mira, dice, ¿qué verías, sentirías, pensarías y oirías si tu deseo se hiciese realidad hoy? Corazón, esta carta te está anunciando que el universo quiere darte, darte un regalo, darte una sorpresa, darte algo que tú has querido, que tanto has deseado en tu corazón, algo que tú has imaginado. Tú has imaginado algo, tú has pensado algo, tú has soñado algo, hay algo que tú has querido manifestar. El universo quiere decirte, pon tus manos y estate presto, presta a recibir, porque vas a recibir aquello que tú tanto ilusión le pusiste, aquello que tú tanta intención le pusiste. Sea una relación, sea en el área de negocios, económico, empresarial, lo que tú quieras, corazón. Tú has estado imaginando, tú has estado pensando y todo lo positivo que tú te has evocado, vas a recibir. Extiende tus manos, corazón, a recibir del universo esta bendición que tú tanto lo pensaste, que tanto deseaste recibir. Vas a recibir del universo, mi signo de Capricornio, lo que tú tanto pensaste, lo que tanto imaginaste, lo que tanto quisiste, corazón. ¿Ok? Que es maravilloso, es un deseo que el universo quiere darte. ¿Ok? Bueno, mi corazón, vamos entonces a proceder ahora a tu lectura de tarot. ¡Qué maravilloso, corazón! ¿Qué será lo que tú tanto pensaste, lo que tanto imaginaste? Pues eso vas a recibir, ¿ok? Bueno, corazón, vamos a ver entonces en el amor, en los negocios, ¿qué es lo que nos dice el tarot? Vamos a ver. Claro, estas lecturas son bastante enfocadas en el amor, porque es lo que más les gusta a la gente, es más lo que quieren saber, quieren ver qué es lo que está pasando, ¿no? Con su persona especial, pero también lo que mis guías me quieran decir. Eso, en eso me voy a enfocar. ¿Ok? Corazoncitos lindos, vamos a ver entonces. ¿Ok? Gracias por sus suscripciones, corazones. Por favor, regáleme un like. Acuérdense que regalándome un like, suscribiéndose, me ayudan a que pueda seguir yo subiendo vídeos como estos para poder ayudarlos, ¿ok? Así que por favor, no se olviden de regalarme un like, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. A los que desean también comentar, compartir corazones, por favor, les agradezco. Vamos a ver entonces para mi signo de Capricornio, ¿qué es lo que nos dice el tarot? ¿Ok? Vamos a ver, corazón. ¡Oh, my God! Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ok? Mira, este corazón, mira, lo que yo estoy viendo aquí, puede ser que algunos, no para todos, ¿ok? En este momento estén pasando un momento de preocupación, un momento de, tal vez sea un momento en el cual las estructuras de tu vida que tengan que ver puedan ser para algunos en el ámbito económico, como que estén cambiando. Puede ser que tú estés pasando en este momento un proceso de cambio, porque yo veo aquí una torre, pero una torre, no nos podemos enfocar nosotros en vez de decir siempre es negativa en la torre, no, porque a veces es necesario que caigan estructuras viejas en nuestras vidas para levantar algo nuevo, corazón. Puede ser que algunos tengan que ver esto en el área laboral, porque estoy viendo la carta aquí, bueno, me está hablando. Un cambio favorable, mira, yo lo que estoy viendo aquí, que tú en este momento estás tomando decisiones en cuanto a lo laboral, que es lo primero que me voy a enfocar, que me están mostrando mis guías, como que va que, puede ser que algunos pierdan un trabajo o decidan, porque yo veo tomar decisiones aquí, con este dos de bastos, una decisión muy acertada, dejar algo que tal vez te dio mucha estabilidad económica a ti, y es a veces un poco, un poquito fuerte dejar, ¿no?, algo que te dio tal vez en su momento cierta estabilidad, pero lo haces por un bien, lo haces por un bien, un cambio, porque tal vez has recibido una mejor oferta, una buena noticia, y como que en este momento estás en un momento de cambio, ¿no? Si tú tienes una empresa, puede ser que esta empresa, no digamos que vaya a quebrar, pero yo veo que se quiebran sí las estructuras, pero veo que la buena noticia es que tienes el 6 de pentáculos, que me está hablando de generosidad, nos está hablando de un equilibrio, entonces, yo veo que para muchos puede ser que, sabemos que estos tiempos de pandemia son un poco difíciles, y a veces como que cae, a veces una estructura vieja, pero se va a levantar algo nuevo, corazón, esto que no te ponga en pausa, esto que no te ponga en preocupación, porque tú tienes el 6 de pentáculos, aquí vas a recibir ayuda, generosidad, y yo veo que va a haber un equilibrio, o sea, no se va a derrumbar, se derrumba lo viejo, pero para construirse algo nuevo, y esta es una decisión que tú tomaste, corazón, es una decisión que tú estuviste de acuerdo, es lo que yo estoy viendo en este momento, y yo te veo, el 2 de bastón me está hablando de tomar una decisión con sabiduría, ok, corazón, una decisión entre dos asuntos, entre quedarte lo viejo, o cerrar un ciclo para empezar algo nuevo, ok, corazón, yo te veo tomándote una pausa, meditando bien las cosas, pero yo te voy a pedir que no salgas de esa energía mental, te veo bastante preocupado, preocupada en cuanto a lo laboral, y te veo, sí, demasiado, como que te apenara, tal vez dejar algo viejo, te apenara un poco dejar una vieja estructura, o dejar atrás algo, puede ser que también esto lo podemos aplicar en el amor, puede ser que para algunos una relación ya que queda en el pasado también, y como que te sientes en pausa, tú te sientes en este momento, un momento de meditación, y como que te, puede ser que para algunos, no para todos, ojo, entonces, como que dejas atrás ya una relación que no daba para más, no para, como te digo, para algunos casos, para algunos puede ser un divorcio, que estén atravesando también un proceso de divorcio, no, y que ambos están tratando de ver el equilibrio, no, yo veo que aquí algunos que son casados, no todos, por eso les digo, corazones, por favor, estas lecturas son muy generales, entonces, lo que es para ti, agárralo corazón, entonces yo veo que aquí las cosas van a ser equitativas, tal vez has estado tú tratando de ver por tu lado, cada uno por su lado, que sea equitativa las cosas, porque cuando a veces hay un proceso de divorcio, a veces es un poco doloroso el tener que repartirse los bienes, y yo veo que aquí hay una carta que nos habla de mucho equilibrio, entonces yo te veo que a veces en manos estás poniendo tu energía, estar muy mental, a mucho pensar, puede ser que para algunos les pueda afectar esta emocionalmente, sí, no, estar afectando una ruptura, para los que estén pasando un proceso de divorcio, ok, ok, corazón, vamos a seguir viendo, qué más nos dice el tarot, qué más nos dice, la carta del mago, wow, ok, mira, para, en el área laboral, para los que estén en este momento, en un momento tal vez en el que hayan perdido su trabajo, corazón, yo te veo, para ti mi signo de Capricornio, yo soy sincera, algo muy positivo aquí, es que tú has aprendido a manifestar, has aprendido a manifestar del universo algo nuevo, renovado, si tú dejaste algo en el pasado, una vieja estructura, tienes la carta del trabajo, tienes la carta de la estrella, corazón, definitivamente tú vas a brillar, si tú has pasado, has tenido que atravesar un momento difícil en cuanto a tu empresa, si tú eres un empresario, un empresario, tú en ese momento estás pasando muchas preocupaciones porque te preocupa lo económico, te preocupa el dinero, corazón, yo quiero darte la buena noticia que tú has aprendido a manifestar, yo te insto a que quites esa energía negativa, esa energía de espadas, esa energía de pensamiento, obsesivos en que las cosas no te van a salir bien, porque yo te veo, yo veo aquí para la gran mayoría, para muchos que han aprendido a manifestar del universo, han aprendido a usar la ley de atracción y eso te va a generar algo tan positivo, porque yo veo, corazón, que trabajo no va a faltar, yo veo que economía no va a faltar, yo veo, te veo con una carta de manifestar, te veo con la carta de la fe, de la esperanza, y te veo, mira, la emperatriz, pero antes de esto, te veo que tú estás luchando, corazón, estás luchando, estás preocupada, estás preocupado, estás muy mental, estás pensando qué voy a hacer, pero a la larga, mira, yo quiero que tú veas, de esta esquina tengo la carta del mago y al terminar todo este proceso que tú estás pasando, tengo la carta de la emperatriz, la carta del empresario, la empresaria, la carta de fertilidad, esta carta es maravillosa porque nos está hablando, mira, tú ves la emperatriz, es una mujer embarazada que está a punto de dar a luz, pero ¿qué va a dar a luz? va a dar a luz proyectos que tienen que ver con lo económico, dan a luz un nuevo amor, da a luz una energía fértil en los sentimientos, sentimientos verdaderos, puros, da a luz todo lo, todo, todo lo, lo, ¿cómo te puedo decir? Lo abundante en el mundo, en el universo. La emperatriz es una carta muy maravillosa que si vamos a hablar en lo económico, corazón, tú vas a florecer económicamente. Quítate esa energía de espadas, quítate esa energía de pensamientos, esas energías negativas, corazón, porque yo te veo, en cierta manera un poco negativo, un poco negativa, pero veo que tú vas a vencer porque tú has aprendido a usar la ley de atracción, tú has aprendido a manifestar del universo lo que yo estoy viendo en este momento, corazón, has aprendido a manifestar del universo, definitivamente que sí, mira, el mago tiene la energía de los cuatro elementos, el mago usa los cuatro elementos para manifestar, para crear su propia realidad, eso es lo que yo estoy viendo en este momento, corazón, como que tú has aprendido a manifestar, disculpen la cámara que se me está moviendo, ¿ok? Sí, entonces yo veo que tú has aprendido definitivamente a manifestar, ¿ok? Vamos a seguir viendo las cartas que más nos dice para mi signo de Capricornio, ¿ok? Vamos a ver, quiero que se vean todas las cartas, vamos a ver, wow, mira, vamos a enfocarnos un poquito ahora en el amor, yo lo que estoy viendo aquí, el poner el empeño, tal vez para algunos en un nuevo amor, yo veo que, corazón, yo veo que puede hacer que tú hayas terminado una relación, puede hacer que haya terminado una relación o que estés pasando procesos de divorcio, pero yo te veo, corazón, que tú vas a florecer, que tú vas a tener una nueva oportunidad en el amor, que tú te vas a empoderar, si tú eres mujer, si eres hombre, te vas a empoderarte como un emperador, veo que tú te sentiste en una pausa, tal vez, o como que te sientes estancado, estancada de los sentimientos, si tú estás pasando un proceso de ruptura, la ruptura no necesariamente un divorcio, puede ser una ruptura en cuanto a lo sentimental, pero yo veo que tú vas a tener claridad, porque viene una personita nueva, viene una personita probablemente una energía de agua, una personita que te va a dar esa, ¿cómo te puedo explicar? Puede ser que estés lidiando con un cáncer, escorpio, piscis, y yo te veo aquí, corazón, que tú recuperas la esperanza, veo que te enfocas en lo mucho, en la estabilidad, Capricornio es su signo de tierra, que al igual que Virgo y Tauro, son signos que les gusta mucho, su estabilidad económica, su estabilidad también, los sentimientos en el hogar, Capricornio desea tener un hogar, un hogar, una estabilidad, yo te veo muy enfocada en eso, corazón, muy enfocado en eso, estás en todo tu elemento, tienes la carta del diablo, pero también me está hablando de mucha pasión, viene una persona que va a despertar tus sentidos, una persona que puede, podría ser para algunos su signo de fuego, no necesariamente, o puede ser otro Capricornio también como tú, o puede ser un cáncer escorpio, y esta persona como que te va a dar esa estabilidad, que tú buscas, corazón, porque Capricornio busca siempre su estabilidad, Capricornio quiere algo estable, Capricornio no quiere, está rodando por ahí, quiere algo estable, entonces yo veo, corazón, que viene una persona así a tu energía, pero tú tienes dudas, tú tienes temores, tienes miedos, si tú estás pasando un proceso de divorcio, de ruptura en este momento, como que te vienen, te genera ciertas dudas, corazón, pero yo te veo muy enfocada, muy enfocado en tu economía, corazón, tú estás muy enfocado en eso, yo te veo que tú buscas tu estabilidad, buscas como te vuelvo a repetir, y eso es lo que a ti te preocupa, yo veo corazón, que tú te aferras mucho, muchos Capricornio, o puede ser que tu persona se aferre mucho también, si tú estás pasando un proceso de ruptura, esta persona se aferra mucho también al área económica, yo estoy viendo, y puede ser que lo que a ti te preocupe también, si estás pasando un proceso de divorcio, como que te preocupa un poco la estabilidad, la estabilidad económica es lo que veo, puede ser que algunos tengan aquí hijos de por medio, o una hija también me señala la carta de la estrella, y como que eso también te genera dudas, te genera temores, te genera miedos, miedos internos también, de cómo va a estar, podría ser para el que tiene una hija, o los hijos, cómo van a estar los hijos, para los que estén atravesando un proceso de divorcio, entonces yo te veo enfocado, enfocada en este momento, en tu economía, corazón, veo mucho un proceso de ruptura, pero veo la nueva oportunidad, y aquí hay una nueva oportunidad, un almita gemela, oh my God, mira, una persona, wow, mira corazón, si tú estás pasando un proceso de divorcio, tú no estás sola, yo veo que alguien viene para ti, puede ser un almita gemela, puede ser una persona que ya sea de tu pasado, porque yo veo aquí la carta del tiempo, también puede ser pasado, y viene una energía de crecimiento maravilloso, y una estabilidad, yo te veo que tú vas a tener estabilidad con esta persona, sea porque tú eres una persona de empuje, una persona que te gusta, como te digo, tus finanzas, porque tú tienes la carta de la emperatriz corazón, seas hombre o seas mujer, entonces tú eres una persona empoderada, una persona que a ti te gusta tu dinero, te gusta la plata, más que vamos a mentir, como todo signo de tierra, ¿no? Tauro, Virgo, Capricornos, les gusta su dinero y su estabilidad, por algo son signos de tierra, muy enfocados en lo material, entonces yo veo aquí, corazón, que tú sí vas a salir hacia adelante, me importan las preocupaciones que tú tengas, tú sales hacia adelante con esta persona, y esta persona puede ser un almita gemela tuya, también es lo que me está mostrando el tarot en este momento, ¿ok? Corazón, vamos a seguir viendo, vamos a seguir clarificando para mi signo de Capricornio, vamos a ver con el Ray del White, el manual de la bruja moderna, a ver, vamos a ver, vamos a poner estas cartas aquí, vamos a ver, ay, la cámara que se ve un poco feo, disculpe, por favor, disculpe, se me mueve mucho la cámara, ya, vamos a ver, qué nos dice para ti mi signo de Capricornio, vamos a barajar un poco las cartas, vamos a ver, vamos a ver, para Capricornio en el amor, Capricornio en el amor, bueno, empezamos mucho con la economía, porque yo les digo, mis guías a veces, algunos signos no me hablan de economía, pero cuando me tienen que hablar de la economía, yo les tengo que decir corazón, ok, veo la carta de la templanza, vamos a ver, cinco de espadas, cuatro de espadas, nuevamente te veo muy mental aquí, wow, veo para algunos pueden estar mudándose de lugares, lo que yo estoy viendo, me están mostrando las cartas de las mudanzas, o me están mostrando o irse de un lugar, puede ser metafóricamente hablando, como que tú te vas en un viaje interior, puede ser algunos, pero algunos veo sí efectivamente una mudanza, veo no para todos, como que tú te decides enfocar, irte hacia otro lugar, o tus pensamientos, es como que mira, yo quiero que entiendas aquí una cosa, si tú vas pasando un proceso de ruptura, como que tú estás buscando, enfocándote ahora, mirando, lanzando tu energía hacia el amor, hacia el amor verdadero, puede ser que tú, como te digo, hayas estado muy mental, porque yo veo que la mayoría salen de una ruptura, no necesariamente todos, y como que aquí vas a celebrar, tú lo que yo estoy viendo, o puede ser que una, o puede ser que si tú has pasado una ruptura, esta persona tuya, o tú, o una pareja tuya, se ha decidido alejar de ti, como que tú vas a quedar libre, ¿no? Lo que yo estoy viendo aquí, ¿no? Para poder manifestar el amor que tú sientes con otra persona, bueno, eso son para los que estén pasando un proceso de ruptura, es lo que yo estoy viendo aquí, no para todos los corazones, por favor, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué más me dice el tarot? la carta del equilibrio, es lo que estoy viendo aquí, a ver, nuevamente equilibrio, puede ser entre dos situaciones, la carta de la estrella, ¿ok? Tienes el seis de bastos, ¿ok? Yo veo que aquí vas a equilibrarte corazón, tú tienes la carta de la estrella, de la guía divina, veo que tú vas a vencer los miedos, los temores aquí, energía de acción, puede hacer que estés lidiando con energía de fuego, ¿ok? Que estés venciendo tú los temores, los miedos, tienes la carta de la sacerdotisa, guau, mira, yo veo para muchos estar lidiando con un alma gemela aquí, definitivamente corazón, la carta del mago, la carta de la sacerdotisa, ya me está hablando ya de, de personas, de una conexión puede ser espiritual para algunos, es lo que yo estoy viendo, ok corazón, es lo que yo estoy viendo aquí, vamos a ver, vamos a ver, maestros sacerdos, seres de luz, ángeles, arcángeles, para mi signo de capricornio, capricornio en el amor, capricornio en el amor, capricornio en el amor, ok, yo veo corazón, mira, venciendo temores, avanzando, adquiriendo mucha sabiduría, puede hacer que tu persona, sea una persona un poco rígida, una persona que demuestra muy poco cariño, es lo que yo estoy viendo, muy poco, demuestra tal vez poco los sentimientos, corazón, pero yo veo que aquí hay una energía de crecimiento, ok, yo veo que aquí se cierran y se hablen ciclos, pero viene la estabilidad para ti, sea estabilidad amorosa, económica nuevamente me muestran también, pero yo veo más que todo, una estabilidad con esta persona, ok, yo veo que esta persona quiere un hogar contigo, tú quieres un hogar con esta persona, y como que tú sales de esa energía mental de preocupaciones, pero te veo la defensiva siempre, la defensiva tal vez de esta persona que sea un poco estricta, una persona tal vez que no te demuestra mucho cariño, pero yo veo que aquí hay amor, y esta persona definitivamente desea una estabilidad contigo, desea un hogar contigo, probablemente trabajar contigo, corazón, y juntos hacer una, podría ser como te digo, me viene como una alianza, o algo, o ambos, como dice, juntarse ambos, pero ambos hacer, o crecer económicamente, eso es la palabra, crecer económicamente contigo, ok, tienes la carta del sol, en la base de la baraja, la claridad, corazón, esta persona, es una, la persona para ti, ideal, la persona que tú sientes que amas, si tú te escapaste de un proceso, de una ruptura corazón, estás como una persona que amas, una persona que, como te digo, puede ser un almita gemela para mucho, porque veo cartas muy, muy espirituales aquí, y muy similares, energías muy similares, ok, y veo la carta de la estrella también, de esa guía divina, ok, veo que como les vuelvo a repetir mucho, salen de una situación, nuevamente me marca mucho la estrella, puede ser, si pasaste un proceso de divorcio, puede ser que haya hijos de por medio, o una hija, no necesariamente, y veo que viene ese triunfo para ti, sales de una situación, para ir a otra, pero que te va a dar estabilidad, es lo que me está mostrando para ti, mi signo de Capricornio, vamos a ver ahora, los oráculos de los Yosem, que es lo que nos dicen, oráculos de los Yosem, vamos a ver, para mi signo de Capricornio, vamos a ver, para mi signo de Capricornio, oráculos de los Yosem, vamos a ver, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, para mi signo de Capricornio, la primera carta, es la carta de la pena, mira, yo lo que veo aquí corazón, es bastante experiencia, en cuanto, esto yo lo siento, como que fuese para una persona, que ya pasó, muchas situaciones, tal vez, en este momento, te pasan momentos de ruptura, puede ser, la pena, que tú, haiga tu corazón, pero también la pena, nos ayuda, a madurar, y yo veo que tú vas a madurar, tienes la carta del maestro, también nos está hablando, de protección, yo veo que tú tienes protección corazón, veo que, en este momento, como que, tú vas a empezar a ver las cosas, de otra manera, vas a trabajar, en tu niño interno, y llegas a la conclusión, de que hay cosas, que ya no daban para más corazón, la carta de la soledad, estos son para aquellos, que estén pasando, un momento de ruptura, un momento de cambio, acuérdese, que estos son generales, no son para todos, pero la carta de la nueva visión corazón, puede ser, como les digo, una ruptura, de una empresa, de algo laboral, no necesariamente, en el amor, para, me ha mostrado marcadamente, mucho, pero, que tiene que ver, en el área de negocios, yo te veo, en este momento, como que tú vas a, va a venir el éxito para ti, quiero que veas, estas cartas, mira, la nueva visión, nos habla de la conexión, con la energía angelical, y viene el éxito, para ti corazón, yo veo que tú vas a estar, muy enfocado, en este, o como que una energía, de inteligencia, viene acerca de, una energía angelical, que tiene que ver mucho con, no sé si tú ves aquí, figuras geométricas, yo lo siento más, como que es una energía, de mucha inteligencia, de, una energía angelical, que viene sobre ti, pero para ayudarte, ayudarte a, a tomar decisiones, a, como, como que te diera fuerza, es lo que yo siento, en este momento, y eso te dirige hacia el éxito, como que tú te vas a dar cuenta, de, de un antes y un después corazón, ok, nuevamente, me va a dar, en darse cuenta, en darse cuenta, que realmente, vale la pena, tal vez lo que esté pasando, lo que tú ya has tenido que pasar, y te veo, como digo, muchos pueden ser que se estén viajando, mudándose, o, o, estés en un viaje interior corazón, camino hacia tu felicidad, la curación que viene para ti corazón, y puede ser que, que tú, en este momento, estés lidiando ya con un alma gemela, es lo que me está mostrando, la carta de los enamorados aquí, veo la carta de soltar, las situaciones del pasado, liberarte de las cadenas, que puede ser para algunos, una, una relación karmática, algo que yo no daba para más, ok, corazón, y la carta de la integración, puede ser que, como te digo, nuevamente, un alma gemela, esté en tu camino, y, y, y yo veo que va a haber una integración, con esta persona, y el amor verdadero, que se va a manifestar, mi signo de Capricornio, ok, corazón, corazón, si tú deseas apoyarme en Patreon, puedes, suscribirte, porque voy a hacer una lectura extendida, de esto, para poder clarificar, acerca de esta situación, de Capricornio, para todos aquellos, que se suscriban, por 7 dólares 99, van a tener una lectura, de dos preguntas conmigo, y para los 11.99, también una lectura, de dos preguntas, a través de videollamada, de WhatsApp, así que corazones, yo les invito, a suscribirse a Patreon, y, y recibir múltiples beneficios, porque en Patreon, van a tener siempre, las lecturas extendidas, van a tener siempre, conmigo lecturas gratuitas, que siempre, siempre, yo les voy a resolver sus dudas, todas las semanas, voy a estar subiendo videos, siempre, pues siempre van a contar conmigo, cada vez que tengan una duda, quieran resolver algo, a través del tarot, pero estos beneficios, son solamente para, aquellos que, que quieren apoyarme en Patreon, así que, es algo, una oportunidad, tal vez, porque, tal vez algunos, no pueden acceder, a una lectura completa, debido al costo, pero, Patreon es una suma, un monto, bastante, no, no es, como dicen, no es mucho tampoco, pero tampoco, es tan, como dicen, es algo que todavía, puede estar al alcance, de, de, de más personas, entonces, yo lo hago con ese fin, también, y también con el fin, de recibir ese apoyo, porque yo, con eso es imposible, de que yo pueda seguir trabajando, en esto, yo pueda dedicarle más tiempo, a, a, a darles esta ayuda, esta solución, incluso, como les digo, apoyarles a través de las lecturas de tarot, porque las lecturas de tarot, son, leen las energías del momento, pero también, son, muy buenas, para cuando tú, quieres, quieres tomar una decisión, en tu vida, es necesario, que tú puedas saber, lo que, la energía que tú tienes, con qué herramientas cuentas, y qué decisión puedes tomar, entonces, mi labor, no solamente ser tarotista, soy también sanadora de almas, consejera espiritual, también, y estoy para ayudarles, a todos aquellos que me apoyen en Patreon, van a contar siempre, siempre con mi apoyo, y siempre con esa comunicación constante, siempre, ayudándolos a disipar sus dudas, así que, si tú deseas unirte a Patreon, bienvenido corazón, y, y aquí me voy, a la lectura extendida, de mi signo de Capricornio, mis amores bellos, los quiero mucho, regálenme un like, por favor, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, para recibir todas las notificaciones, porque con eso, hacen también posible, que yo pueda seguir, dedicándole tiempo, a estas lecturas, ok, mis amores, muchas gracias, los quiero mucho, namasté.